40 dólares, 230 mil guaraníes, 230 mil, y como si son reales, como se sabe, tiene que soplar fuerte, más fuerte, no voló su cabello, verdad, no voló, si es falso volaría el cabello de este hombre. Pocas cosas se suelen escuchar sobre Paraguay, este pequeño país de unos 7 millones de habitantes que separa a Argentina de Brasil, cuya bandera es muy similar a la de Países Bajos, y ya me conocen, tener un nuevo sello en mi pasaporte es algo a lo que difícilmente me podría negar. Acompáñenme por esta aventura, o como dijeran en guaraní, yaja, realmente espero que me hayan traducido eso de una manera correcta. Jaupé, capé, coanga, ñaime, Paraguay, eso fue guaraní para hola amigos, nos encontramos en Paraguay, en la bellísima ciudad de Asunción, tal vez probemos algo de cosas típicas, tal vez conozcamos algunos lugares históricos, nos intentaremos empapar de la cultura popular, esto sin lugar a dudas lo diré en guaraní. Guaraní estará purete. Por cierto, no estamos solos, está aquí con nosotros. Ey, el capitán de vuelo. Vertungas, capitán de vuelo, que hoy si vas a estar capitaneando, ¿verdad? Hoy si vamos a capitanear la nave. Procederemos a decir, vamos a darle en guaraní. Yajatu. Rápidamente me doy cuenta de que a pesar de ser muy temprano, la gente anda por la calle sin cuidado, tranquilamente, conviviendo, consumiendo, socializando. El comercio en las banquetas es algo latente. Puedes encontrar de todo desde muy temprano. Artesanías, discos de música, gafas de sol, relojes, ropa de imitación e inclusive maletas. Por supuesto, también hay muchísimos puestos de comida. Lo primero que probaré será caña, una bebida alcohólica. Si se lo están preguntando, sí, mi estómago estaba completamente vacío. Ya me abrieron mi cañita paraguaya. Oh, huele fuerte, ¿eh? ¿Cómo así salud en guaraní? Ñamoco mí, no me está. Ñamoco. Ñamoco mí. Ñamoco no me está. Ay, caramba. Oye, no, pero esto sí está fuerte, ¿eh? Sí. Caña, foda. Esta botella de caña fuerte. Yo creo que con esto sí, vaya, puedes adormecer a dos hombres adultos. Y todo el forro, toda la presentación que es de cuero, ¿no? Cuesta 30 mil guaraníes, que es el equivalente a unos 5 o 6 dólares, unos 100 pesos mexicanos. Creo que está razonable, creo que está bastante bien. Mucha gente me ha platicado del chipa, este es chipa zoo. Sí, este es el chipa zoo y este es el almidón. Ok, mucha gente me ha platicado del chipa, que es algo muy típico de acá, de Paraguay. Encontramos a esta señora que vende no chipa guasú, pero chipa zoo. Chipa zoo es con carne. Chipa guasú es con maíz, elote, choclo, como le llamen ustedes. Dale un mordisco, mostrale cómo es el chipa zoo. A ver, a ver. Este tiene el precio de 7 mil guaraníes, busca plata, ¿eh? 7 mil es, ¿qué es eso? Un dólar 20 por ahí. Mira, barato. Este es el desayuno de la gente acá. Quiero enseñarles, de verdad está muy rico esto. Está bueno, de verdad está bien relleno de carnita. Tiene ahí tantito huevo. Estos son los polimentos que lleva, pero muy rico. Es como una empanada la preparación. ¡Guau! Oigan, qué ricura, ¿eh? De verdad. Me ha encantado. Un chipa zoo. Este es un mate cocido. Con leche, cortado con leche. ¿Es para levantar a los muertos este? Y es para levantar el ánimo. Eso. A los muertos no, pero a ese nada se levanta, ¿eh? ¡Hostia! Esto está riquísimo, ¿eh? Sí, está bien. Bien. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Perdónenme. Disculpen, no fue a propósito. Se me cayó, perdón. Me doy cuenta que el regateo es algo común y necesario. Los precios en las calles, como en cualquier otro lugar, no están establecidos. Al tener que pagarle con dólares, decido que es una mejor idea tener la moneda local llamada Guaraníes. Busco una casa de cambio, pero me percato de que no será necesaria. Pues prácticamente en cada esquina hay una persona que te cambia dinero. Así como lo escuchan, personas con cangureras paradas en la banqueta, cambiándote monedas de todas partes del mundo. El cambio aquí aparentemente es en la calle. Es así como express. 5,750 por dólar. Entonces, ¿40 dólares? Sí. ¿Se puede? Sí, claro. Guau, a ver, va a ser un dineral, eh. 40 por 5,750. Ajá. 230 mil guaraníes. 230 mil. ¿De cuánto es el billete más grande? Este, 100 mil guaraníes. Oye, no, pero quiero billetes chiquitos. Bueno. Sí, sí, sí. Exigente. No, es que quiero... El cliente, el cliente es lo que manda. Tener el billetaje. En Argentina me había tocado ver este tipo de transacciones también. En Guatemala también. En Guatemala también. Sí. 10, 20, 30. Ahí está. 230. Sí. Gracias, hermano. ¿Cómo se son reales? ¿Cómo se sabe? Tiene que soplar fuerte. Más fuerte. No voló su cabello, ¿verdad? ¿No voló? El cual sería original. Si es falso, volaría el cabello de este hombre. ¿A poco se falsifican los billetes, chicos? Hombre, billetes, gracias. Esas son las que se falsificaron. Oye, pues gracias, hermano. Un placer, ¿eh? De gusto. Hacer negocio contigo. Dale, estamos la hora de acá. No estoy seguro de qué tan mal me hayan estafado, pero estoy feliz. Decido verlo como que he pagado por una experiencia inusual. Feliz con mis guaraníes en mano, es hora de continuar gastando. Opciones para hacerlo no faltan. Decido gastar un poco en una remera de fútbol, pues aparentemente la que tengo puesta, que un seguidor me obsequió, no parece hacer a todas las personas en la calle felices. Como en todo el mundo, seguramente aquí existen conflictos por equipos de fútbol. Este es el... El más popular. El más popular. Oye, ¿y este del cerdito qué es? Este es del luqueño. Luqueño. Pure luque, sí. Mira, la del chancho, la del cerdo. Curé. Chanchito. Curé. Curé en guaraní es cerdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Miren, ni estoy regateando. O sea, yo estoy confiando en que el señor me está dando un buen precio. ¿Es buen precio o no? Buen precio. Este es sublimado, es más caro, pero 50 nomás te doy. Antes de continuar haciendo compras, pasamos velozmente por el Panteón de los Héroes. Lo intentamos conocer, pero hay una manifestación bastante grande sucediendo. Es la primera vez en el día que me siento un poco inseguro. No es que los manifestantes realmente tuvieran una actitud peligrosa. Pero vaya, esto es muy ruidoso. Y cuando un cohete explota a escasos centímetros de nosotros, decidimos huir de ahí. Como que alguien nos lanzó un cohete o algo, o esos tubitos como que se dispararon. O se salió. Un poco de miedo. De hecho, tengo un poquito de miedo. Yo también, yo también. No te voy a negar. No te lo voy a negar. Próxima parada, el Mercado 4. Muy emblemático en esta ciudad. Antes de que existieran los centros comerciales, plazas, malls, como sea que ustedes les llamen. En esta zona los habitantes solían comprar todo. Hasta la fecha, en este mercado de unos 350 mil metros cuadrados de extensión, se encuentra carne, fruta, tecnología. Inclusive hay una zona en la que venden mascotas exóticas. La cual no pude grabar, pero créanme, vendían animales muy inusuales. Algo que francamente no sé si debería estar sucediendo. Todo aquí adentro está como techado por estas lonas. Me imagino que debe ser fácil perderse aquí, ¿no? Muy fácil, yo me pierdo. Yo pensé que estaba más como seccionado, pero no, tenemos ropa juntito a la sección de fruta, por ejemplo. Miren qué chistoso, tenis de 35 mil guaraníes. Interesante que la botellita de alcohol me costó 30 mil. Y solo por 5 mil más puedo comprarme un par de zapatitos. Estas de aquí son hierbas, son yuyos. Yo le decimos, sí. Esto se pone adentro el tereré. El tereré es como un té, ¿o qué es? Un té. Estoy tomando tereré. ¿Vos querés tomar? Sí, es que quiero probarlo. Sí, ella probó. ¡Oh, muy feia! Este es tereré preparado por usted. Sabe muy rico, muy herbal, sabe bueno. Rico porque el cerro porteño es rico. Ah, claro. Ya puedo decir que probé tereré auténticamente paraguayo. Pueden ir probar este. Es que no. ¿Qué es esto? Cuéntame. Esa es la caña con ruda. O sea, este tiene... Mira qué feliz está este. Miedo. ¿Debería de tener miedo? ¿Qué me va a hacer esto? ¡Uy! Está fuerte, ¿eh? Este es otro gusto. ¿Este qué tiene? A ver, con Coca-Cola. Coca-Cola ese. A ver. Salud. Este me gustó más. Este está más rico. Bueno, riquísimo, ¿eh? Gracias. El guía nos dice que deberíamos conocer algo más que la capital. Por lo que nos encaminamos hacia Aregua. Una pequeña comunidad a tal vez una hora del centro de Asunción. Antes de salir, el guía insiste que pasemos rápidamente por Chacarita. Un barrio de alto riesgo que contrasta muy peculiarmente con la zona cuidada y segura de Asunción. Desde este punto de la ciudad podemos verlo estando a una distancia segura. Pero sí, miren cómo son las construcciones. Chequen cómo está todo distribuido. Nos comenta nuestro guía que si vienes con un local de aquí deberías estar bien. No hay ningún riesgo. Pero así de que tú solito ir con la cámara, aventurarte a ver qué pasa. No lo haga, compa. Eso no va a suceder. Rumbo a Aregua nos topamos con un puesto de fresas o frutilla, como aquí le denominan, en la carretera. Al estar en temporada alta de este fruto, estos puestos están por todos lados. Vamos a probar licor de fresa o frutilla, como le llamarían aquí. O sea, este tiene alcohol, pues. Alcohol, no. Alcohol de fresa. Nunca había escuchado su vida. El borrachillo, ¿eh? Ah, caramba, me confié. Está fuerte, ¿eh? No tan fuerte como la caña que nos tomamos prácticamente de desayuno, pero sí está fuertecito. ¿Qué tal, eh? En Paraguay desayunamos alcohol de caña, almorzamos alcohol de fresa. Están con todo, están con todo. Qué mejor manera de culminar el día en esta adorable comunidad donde visitamos los vagones abandonados y tenemos la fortuna de toparnos con una escuela de música que está practicando polca paraguaya. Estas personas únicamente hablan guaraní, una de las dos lenguas oficiales de este país. Escucharlos comunicarse en guaraní es algo alucinante. Señor, ¿me escucha? ¿Lo escucho? Por favor, quiero que me preste atención. Paraguay tiene dos idiomas. El guaraní y después el castellano. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí. Me gusta, me encanta. Escuchar las cuerdas entonando polca paraguaya en un escenario tan pintoresco me hace reflexionar sobre lo bello que es viajar. Situarte en un mapa que posiblemente desconoces, donde la geografía y la lejanía dejan de importar, para toparte con estos pequeños detalles que te hacen sentir como en casa y que todo el mundo es nuestro hogar. Son estos breves momentos los que se quedan impregnados en tu bitácora de viaje y hacen que recuerdos sobre un destino te brinden alegría en días más oscuros. ¡Guau, qué bonito! ¡Otro! Estuvo increíble. Oiga, muchas gracias, ¿eh? Sí, señor. Encantado ya. Felicidades a todos. Estuvo increíble, gracias, ¿eh? Listo, así concluye nuestro breve, pero muy bien aprovechado día por Tierras Guaraní. ¿Qué tal? ¿Estuvo muy bueno? Tenemos fiesta pa'l rato, ¿eh? Está pa'l rato. Paraguay nos está recibiendo muy, muy bonito. De verdad, la estamos pasando muy, muy chido, muy purete. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura por Tierras Paraguayas. En verdad, espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Procederemos a despedirnos en Guaraní. Y a Yohe Shata, Pimpoyo Guaraní. ¡Bravo, bravo! Jugamos. Ya, bueno... Jugamos. Jugamos. Jugamos.